El Salario Rosa es el programa más importante para apoyar a la mujer. Esto lo informó el gobernador del estado, Alfredo del Mazo Maza, y aseguró que no es para una sola ocasión, pues las beneficiarias lo estarán recibiendo de manera permanente para apoyar a la economía de sus familias. El gobernador entregó más de 7.000 tarjetas del Salario Rosa a mujeres de 38 municipios mexiquenses, donde reconoció el trabajo que realizan las amas de casa para sacar adelante a su familia. Hasta la fecha se han entregado más de 600.000 tarjetas en los 125 municipios de la entidad.